En territorio narco, ya es prácticamente toda esa zona de la colonia Ex Puenteciño, ya en el área de la amplia reserva Paso Bravo, que tiene 100.000 hectáreas. En el límite justamente entre San Carlos del Apa y el distrito de Sargento José Félix López. Un enfrentamiento, una importante incautación, armas y drogas, por supuesto. En principio se hablaba de un fallecido en el grupo de los narcotraficantes. Pero no se confirmó aquello. No se confirmó aquello. Lo que sí se confirmó es que un policía de la FOP, un suboficial, recibió un disparo a la altura del muslo, pero que no reviste gravedad. Está precisamente en la dirección de policía de Concepción el compañero Raúl Bogarín con todos los detalles de este operativo y la actualización de este caso. Raúl, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bueno, ya vamos a retomar enseguidita. Está ya ahí atento el compañero Raúl Bogarín. Ahí está como jefe de policía, por lo que vemos. Sí, se trasladó. El policía herido ha asistido en el hospital de Concepción, ¿verdad? Sí, fue traído en el helicóptero de la FTC hasta Concepción. En principio se temía por su cuadro de salud, pero luego se fue aclarando un poco más. Sí, claro. Porque el enfrentamiento se dio a tempranas horas de la mañana, a madrugada, todavía entre cinco y media, seis de la mañana. La incursión de un grupo importante de agentes tácticos en esa área buscosa. Nuevamente un campamento. Y ahí encontraron también el documento, la cédula vencida y la actual de este prófugo, quien habría sido el mandante del asesinato de los tres policías. ¿Cómo es que se llamaba? Sanabria. Ahí está. Antonio Rodas Sanabria. Sí, ahí está. La cédula vencida y la actual. Su carnet que cumplió el servicio militar también. También una denuncia de extravío de documento, su carnet de tenencia de arma. Tenía autorización para no portar, sino tenencia. Tenencia, no. Una pistola Jerico, pero se encierra el 19 milímetro. Por lo visto era con su mismo grupo. Sí. Lo que se enfrentaba. Ahora sí. Varios cartuchos. Vamos junto a Raúl Barín. Hola Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes Silvio Aníbal y a todos los televidentes. Un dato no menor también. Ahí vemos las tarjetas SUBE, que es una tarjeta para el viaje de colectivo. Esto demuestra también que estuvo por la República Argentina. Y estamos aquí nosotros para hablar con el comisario general inspector Vidal Galeano acerca de estos operativos. Hace instantes también se fue el oficial, el suboficial herido hacia el Rigoberto Caballero. Comisario, ¿cómo te va? Buenas tardes. Para que nos hable acerca de estos procedimientos que se realizaron y también este enfrentamiento. Muy buenas tardes a usted y a su amable teleaudiencia. Efectivamente, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ha realizado un trabajo coordinado con el Ministerio Público, el equipo técnico y táctico de la Policía Nacional, en prosecución al triple homicidio donde perdieron vida agentes policiales de antinarcóticos. Hemos realizado una incursión que obtuvimos según inteligencia donde estarían los delincuentes. Entonces, hoy a la mañana, a las cinco y media de la mañana aproximadamente, el equipo táctico ha llegado en el lugar para cubrir el perímetro correspondiente para realizar el llamamiento. En ese instante, estaban tres o cuatro delincuentes dentro del campamento, realizaron un disparo y por la poca visibilidad y el lugar accidentado, facilitaron a los supuestos autores de homicidios, del tipo homicidio, a huir del lugar. Entonces, se priorizó la vida del suboficial que fue herido en la parte de la nalga que tenía orificio de entrada y salida hacia el muslo. Fue auxiliado con el helicóptero de la Policía Nacional hasta el Hospital Regional de Concesión y ahora hace prácticamente 20 minutos que fue derivado al Hospital Rigoberto Calleor para su tratamiento. Posteriormente, hemos realizado el allanamiento donde se ha incautado varias evidencias como arma de fuego, arma larga, escopeta, rifle, pistola, Glock. También se han encontrado en el lugar cartuchos de escopetas, pistolas, como así también documentaciones en una cartera que corresponde al buscado Rodas. Antonio Rodas. Antonio Rodas. ¿Él sería el mandante que finalmente dio la orden para que acaben con la vida de los tres policías? Según manifestaciones y según manifestaciones del testigo viviente, fue él el mandante para que se ejecute a los oficiales. Y esto lo vincula más todavía porque se han encontrado documentos personales del mismo en una cartera. Ahora, ¿algo más se encontró además de estas evidencias? Y se ha encontrado un arma de fabricación casera, comúnmente le llamó cazabó, y una camioneta tritón que se encontraba en inmigraciones del lugar. ¿Dentro de la camioneta hallaron drogas? No, no, dentro de la camioneta no se halló ningún tipo de droga. ¿A cuántos kilómetros aproximadamente de Puenteciño se encuentra este lugar donde estaban estas personas? Bueno, de Puenteciño quedan aproximadamente 17 kilómetros del casco urbano. ¿Es de difícil acceso, fácil acceso? Es de muy difícil acceso. Es un bosque muy accidentado, difícil de caminar, transitar en ese lugar. Gracias, comisario. A la orden. Comisario General Inspector Vidal Galeano, hablando con nosotros también acerca del procedimiento que se realizó esta mañana, además del enfrentamiento. Hace 20 minutos aproximadamente vino una ambulancia como para llevar al herido, en este caso, que estaba en el Hospital Regional de Concepción, ya rumbo al Hospital Rigoberto Caballero, para su mejor atención en Ibal Silvio. ¿El uniformado está fuera de peligro, está estabilizado o cuál es el último reporte, Raúl? Sí, ya se encuentra estabilizado. Incluso nosotros tomamos algunas imágenes de él antes de que se vaya y nos hizo uno al pelo de que se encontraba bien, se iba en compañía de su padre ya rumbo al Hospital Rigoberto Caballero. Nada más ya como para una mejor atención recibió el disparo en la parte del glúteo y que pasó finalmente en sus muslos. Correcto. Gracias, Raúl. Estamos atentos a cualquier novedad por el primer departamento. Hasta luego, un placer.